Queremos encontrar el área de la región encerrada por la curva dada por las ecuaciones paramétricas X es igual a T menos T al cuarto E, y es igual a T menos T al séptimo cuando T está en el intervalo cerrado de 0 a 1. Queremos usar el teorema de Grimm para determinar esta área. Entonces, lo primero que debemos reconocer es que el área de una región en un plano está dada por esta integral doble, donde tenemos la integral doble sobre la región R de un diferencial A. Entonces, si reconocernos que esto nos dará el área de una región R en un plano, entonces queremos explicar por qué esto es igual a esta integral en aquí donde tenemos 1 o 2 veces ln integral a lo largo de la curva C de negativo y diferencial X más X diferencial Y. Si podemos explicar por qué esto tiene sentido, entenderemos por qué se puede aplicar el teorema de Grimm para determinar esta área. Entonces, nuevamente, primero reconociendo que esta integral doble nos daría el área de la región R, y luego comparándola con el teorema de Grimm que se muestra aquí. Si queremos que esta integral doble sea igual a esta integral doble, lo primero que queremos reconocer es que necesitaríamos que la diferencia de estas dos derivadas parciales sea igual a 1. Lo siguiente a notar es mirar la integral ln, porque tenemos X negativo más Y. El campo vectorial F tendría una componente X de la componente negativa Y de X. Entonces, si determinamos las derivadas parciales utilizando este campo vectorial, observe que un parcial de Q con respecto a X sería 1. El parcial de P con respecto a Y sería negativo. Entonces, la diferencia de las dos derivadas parciales no nos da 1, que queremos. En realidad es igual a 2. Y aquí es donde entra en juego el 1-2 en la fórmula. Porque 1-2 veces 2 es igual a 1. Aquí es donde obtenemos una fórmula. El área es igual a 1-2 veces en integral de X negativo más Y. Nuevamente, usando el campo vectorial que se muestra aquí, la diferencia de las derivadas parciales nos da 2, y debido a que necesitamos un 1 como función integrando, tenemos este factor adicional de 1-2 aquí. Ahora, antes de aplicar la fórmula, queremos asegurarnos de que la curva C, dada por las ecuaciones paramétricas, satisfaga el teorema de Green, donde para revisión, la curva C debe estar simplemente conectada. Curva suave por partes con una orientación positiva o en sentido antihorario que encierra una región R Recuerde que si la curva C es una orientación positiva, entonces la región R siempre estará a la izquierda de la curva C y ya lo he comprobado, la curva dada por las ecuaciones paramétricas se trazaría en esta dirección y, por lo tanto, tiene una orientación positiva. Entonces el teorema de Green está satisfecho. La curva C es una curva suave por parte simplemente conectada con una orientación positiva. Sin embargo, antes de configurar nuestra ln integral, vamos a escribir el campo vectorial F. Tendría un componente X de Y negativo y un componente A de X. También escribamos la curva dada por las ecuaciones paramétricas como una función de valor vectorial R de T. Entonces R de T. Tendría un componente X de T menos T al cuarto. Y un componente de T menos T al séptimo. Y también vamos a necesitar R' of T, así que sigamos adelante y encontremos eso ahora. R' de T es igual a el componente X sería uno menos cuatro T al tercero. Y el componente Y sería uno menos siete T al sexto. Entonces ahora conocemos el área. Es igual a uno dos veces en integral a lo largo de la curva C de X negativo más T. C of negative Y, DX, plus, XDY. Y ahora para evaluar esta integral en forma diferencial también podemos pensar en esto como uno dos veces en integral de F punto diferencial R, que se puede escribir como una sola integral, como integral de A a B de F de X de T coma, y de T dot R' de T de T. Entonces esto es igual a uno dos veces en integral. Y ahora F de X de T coma, y de T sería, bueno, el componente X de F es negativo Y, que es lo opuesto de T menos T al séptimo. Entonces eso sería negativo T más T al séptimo. El componente Y es X, que es T menos T al cuarto. Punteado con R' de T que ya encontramos. R' de T tiene un componente X de uno menos cuatro T al tercero, y el componente Y es uno menos siete T al sexto. Y tenemos un diferencial T y los límites de integración para T son de cero a uno. Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Y ahora encontraremos el producto de punto, así que tenemos uno dos veces integral de cero a uno, tendríamos la cantidad negativa T más T hasta el séptimo, multiplicado por la cantidad uno menos cuatro T hasta el tercero más la cantidad T menos T hasta el cuarto, multiplicado por la cantidad uno menos siete T hasta el sexto. Y ahora nos multiplicamos. Entonces aquí tendremos T negativo más cuatro T para el cuarto. Más T al séptimo y luego menos cuatro T al décimo. Más la cantidad, aquí tendremos T menos siete T hasta el séptimo. Menos T al cuarto y más siete T al décimo. Y ahora combinaré términos similares para tener uno dos veces integral de cero a uno de, comenzando con los términos de mayor grado, tenemos tres T hasta el décimo. Y luego menos seis T hasta el séptimo. Más tres T al cuarto. Y los términos T se simplifican. Y ahora nos integramos con respecto a T, entonces tenemos uno dos, la antiderivada va a ser tres onceavos tonelada al once menos seis octavos tonelada al octavo. Más tres quintos tonelada al quinto. Y cuando T es uno. Tendríamos tres once menos seis ocho menos tres cuatro más tres cinco. Plus three fifths. Y luego, cuando T es cero, todos los términos serían cero, por lo que tendríamos cero menos cero más cero. Así que aquí terminamos con uno dos veces veintisiete doscientos veinte. Entonces el área exacta es veintisiete cuatrocientos cuarenta. Que es aproximadamente cero punto cero seis uno cuatro. Volviendo a nuestro gráfico solo por un momento, acabamos de encontrar el área de la región R donde el área delimitada por la curva C espero que les haya resultado útil. Gracias. Gracias.